hola hola cómo están miren quiero hago este vídeo porque quiero este enseñarles va a ser rápido y enseñarles unas pulseras de cuarzo que tengo en venta pero para que vean el vídeo y si les gusta algo de lo que ven me manden mensajito para yo poderles decir cuánto cuesta este es 1 para que vayan viendo qué cosas tan hermosas tengo este es 1 después sigue este otro ahí está tengo de todo es labradorita patito oxidiana onyx hematita citrino cuarzo blanco tengo de muchas de muchas de muchas formas pero miren para que vean qué cosas tan más hermosísimas tengo este lápiz lazuli citrino hematita cuarzo y rojo cuarzo rosado y está otra para que vayan viento este concha nácar que es esta no más que no se aprecia ahorita muy bien tengo biselado tengo también algunos que que son este tejidos por medio de los huicholes y bueno por último tengo este que son de madera estos estos son este un cuarcito que es una pulsera pero se hace una para una florecita pero se hace una para una florecita acá tengo el otro y bueno estos ya son de otro material verdad pero aquí está si gusta preguntar por alguna este pulsera alguna pulsera de algún cuarzo que les interese yo con mucho gusto le paso este el precio muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego pueden mandar mensajito gracias 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 gracias